Adiós a GamerZ, nuestro canal de juegos y diversión Bueno, acá estamos con Matt Y seguimos en el video Y hola a la cámara Hola Ok Estamos jugando a Minecraft, como vieron en el título Hola Un saludo a Yangar y Gliano Matt, tú también tienes que saludarlo Ah, sí, también a Yangar y Gliano El hito El hito Estamos en Skyward Sí, pero esto Yo No quiero verme porque Me podría ver pero me tienen arco Y eso no me gusta No me gusta y capaz que no me entiendo No me acuerdo No me quieren, que no me quieren, que no me quieren No me quieren, que no me quieren No me quieren, no me quieren ¿Tienes la capa? ¿Qué? No 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 No, ahí está cierto No, ahí está cierto No, ahí está cierto Podría ir, eh Matar Estás muerto Matar Lo sentimos ¿Qué? ¿Qué está cierto? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? No, no puedo ver 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 Más contento Bueno Bueno, a la siguiente partida Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si es así, denle like, suscríbanse Y lo vamos a continuar Continuado, dale Nos vamos a poner un nombre Nos vamos a poner un nombre ¿Cómo? Un nombre ¿Me conoces? No Pokémon monja, Pokémon Es muy posible que vaya a morir Que me toque el pulso ¿Qué es el pulso? ¿Qué es el pulso? ¿Qué es el pulso? ¿Me gusta decir esto? ¿Pokebond? Ah Bueno, espérenme Bueno Siento que si fuera un pulso ¿Han? Como saben, Matt no juega las 24 horas. No puedo jugar. Tengo... Bueno, pero no, 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 no. Pone, él tiene que ir a fútbol, también jugar a play, tiene que estudiar, tiene que hacer la tarea. Bueno, estudiar en tecónico. En verdad, no tengo, ya no tengo, ya no tengo, ¿Por qué ya no vas más a fútbol? No puedo. No, que no haces tu maldito. Bueno, chicos, espero que les haya hecho todo el video. Si es así, denle like, suscríbanse y no olviden de comentar. Adiós.